¡Suscríbete al canal! La propuesta de Morena para que se convocara un periodo extraordinario para discutir esta muy polémica iniciativa del presidente López Obrador para notificar la ley de presupuesto que, bueno, pues sí, prendió también todas las señales de alerta. Cuéntanos, ¿ya está totalmente descarrilada o dentro de dos semanas se puede volver a reactivar? Mira, yo creo que es una pregunta que la verdad resuena con la inquietud que tiene toda la ciudadanía. ¿Qué tuvimos? Primero un decreto del presidente, pues básicamente ignorando todo el esquema de asignación presupuestal que tenemos en la Constitución. Después del decreto, la iniciativa que buscaba validar todo lo que ya en el decreto se hace patente, es decir, la intención del Ejecutivo de arrogarse a facultades que le corresponden a la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo. Y entonces fue cuando el bloque de contención que integramos el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD decidimos que íbamos a ser muy firmes y muy claros en decir esto no pasa. Y no pasa en la Comisión Permanente, porque para que la Comisión Permanente pueda convocar a un extraordinario y aprobar esta iniciativa, necesitan votos de la oposición que no tienen y que hemos dicho que no los tuvieron en la semana pasada, no los tienen esta semana, no los van a tener en todo el periodo extraordinario, porque no estamos de acuerdo en que se violente la Constitución, en que se invadan facultades del Poder Legislativo, y en que básicamente se le dé más poder al Poder Ejecutivo que no lo requiere para hacer frente a esta crisis económica que estamos enfrentando. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Claudia. Hola Marco. Claudia, ¿podrías platicarle a la audiencia de Fórmula Financiera cuáles son los puntos centrales de esta iniciativa que irían en contra de las facultades del Congreso, de la Cámara de Diputados, y por qué sería concentrar un poder prácticamente absoluto en el Ejecutivo Federal? Claro que sí, mira, es muy importante recordar que la facultad, quizá la facultad más importante, obviamente es hacerleyes del Poder Legislativo, pero la más importante que tiene, es decir, el dinero público, que es dinero de todos, porque todos contribuimos a ese dinero con nuestros impuestos, solo puede destinarse a lo que el pueblo representado a lo que el pueblo representado a través del Poder Legislativo no quiere. Y por eso es la facultad más importante que tiene el Poder Legislativo y en este caso la Cámara de Diputados. La iniciativa que mandó el presidente lo que quiere es decir, yo voy a reasignar el presupuesto como yo quiera sin necesitar que el Poder Legislativo me diga que está bien. Y esto violenta todo el orden constitucional, porque la verdad es que lo más importante es que los ciudadanos sepamos que quienes nos representan, están recogiendo nuestras demandas y por eso asignan dinero, que es de todos, para atender esas demandas. ¿Qué pasa con esta iniciativa del Ejecutivo? Que busca quedarse con facultades que le corresponden a los representantes del pueblo, para poder decir solito a dónde se debe ir ese dinero. Y además, algo que es bien importante, no se necesita, porque hoy ya la ley dice, si hay ciertas cosas que sucedan, por ejemplo, que se caen los ingresos, ¿no? Porque el asunto de los impuestos, como está pasando ahorita por la crisis económica, en un porcentaje, el Ejecutivo puede decir de lo que los diputados ya me dijeron que puedo gastar para A, B o C, puedo mover un poco para atender esta circunstancia extraordinaria que estoy viviendo. Entonces, realmente esta iniciativa nosotros la vemos como que se utiliza de pretexto la emergencia económica para buscar concentrar facultades que no le corresponden al Poder Ejecutivo y que son del Congreso y poder decir, no ahorita en la contingencia, sino mañana, pasado mañana, el año que entra, cuando no haya esta contingencia, yo no voy a preguntarle a los diputados dónde debo gastar, sino voy a gastar donde yo quiera. Por eso no lo vamos a consecuentar y por eso hemos dicho que vamos a votar en contra hoy, mañana, pasado, en dos meses, en tres meses y en cuatro. Lo que haga falta. Lo que haga falta, Claudia. Te saluda, José Yuste, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, qué gusto saludarte. Bueno, igualmente, qué gusto, Claudia. Oye, cuéntanos, ya nos decías, ha habido otras emergencias económicas y los presidentes en cualquiera de estas emergencias, hasta lo de siempre, van y presentan hoy una emergencia económica. Diputados, ayúdenme con esto. Y la verdad es que suele salir bastante bien. En esta ocasión, ¿por qué hacerlo de manera distinta? ¿Qué crees que está viendo el presidente Cruz Arbano Futuro? Además, bueno, si hoy día la mayoría siempre la tiene Morena, me llama mucho la atención que lo haya hecho de esta manera. Mira, la verdad es que eso es lo que nos tiene a todos un poco desconcertados. Porque, insisto, la ley ya permite que el Ejecutivo haga cierto tipo de reorientación del gasto. Si hay una situación un poco más complicada, quizá como la que estamos viviendo, pues tendría que decirle a los diputados, oigan, diputados, este presupuesto que aprobaron, pues ya cambió todo el escenario y les pido que me autoricen gastar de esta manera. No lo hizo. Entonces, esto, pues un poco nos parece, pues que no es adecuado. ¿Qué creemos que está viendo el Ejecutivo? Un escenario donde quizá el año que entra, que tenemos elección en 2021, para elegir a la Cámara de Diputados otra vez, pues quizá no cuente con la mayoría holgada que hoy tiene y quizás estés adelantando a ese escenario. Pero como partidos de oposición, lo que hemos recogido es la preocupación de la ciudadanía de que se concentren más facultades y funciones en el Poder Ejecutivo. La ciudadanía lo que quiere es tengamos división de poderes y, por favor, pónganse a trabajar para atender la emergencia. Y ahorita se puede, con las facultades que ya tiene el Ejecutivo y buscando un acuerdo nacional, que es lo que hemos propuesto, PRI, PAN, TRD y MC. Un acuerdo nacional donde digamos cuáles son las medidas que tenemos que tomar para garantizar la salud de todos, la seguridad y la integridad de los trabajadores de la salud y el ingreso y los empleos que estamos viendo que se están perdiendo y están en riesgo en todo el país. Eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar, no pensar cómo concentramos facultades donde no tienen que estar. Oye, Claudia, pues yo felicitarlos porque sí, ahora sí que este bloque de 13 legisladores, pues hicieron, mostraron una fuerza que no habíamos visto desde el inicio de la 4T, que al menos yo le di la súper bienvenida, creo que a muchos de nosotros también, y que necesitan mantenerse muy firmes porque pues con un voto, con un voto ya, con uno que se enferme, aunque yo sé que hay suplentes, pues se complicaría mucho. Entonces yo sí felicitarlos, no es fácil, no es fácil enfrentarse al presidente de la República y a la fuerza de Morena, pero qué bueno que se mantienen firmes. El sector privado proponía, Claudia, a través del CES, que se creara un Consejo Económico de Emergencia, que funcionara un poco como el Consejo de Salubridad General, y que pudiera precisamente este Consejo en el que estuvieran todos los sectores, definir cuándo se debiera o no considerar una emergencia económica, y no cuando haya una variación del 1% del PIB. ¿Qué opinas de esa propuesta? Mira, primero te diría, Mari Carmen, que el bloque de contención, porque no somos un bloque de oposición, somos un bloque de contención y sobre todo de defensa, de defensa de las instituciones, de la legalidad, de la Constitución, y de los intereses de todos los mexicanos, no solo de una visión, sino de todos los mexicanos. Estamos bien firmes, bien firmes y bien dispuestos, y así lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo, a que no vamos a ceder en este tema. Ahora, el coordinador de los diputados, el diputado Mario Delgado, dijo, bueno, pues en dos semanas volvemos a insistir. Pues ni en dos semanas. Estamos firmes porque tenemos la razón, pero sobre todo porque así nos lo ha expresado la ciudadanía. Entonces no vamos a ceder que tengan esa tranquilidad. En segundo lugar, yo creo que se vale, en una crisis como la que estamos viviendo, replantear y repensar todos los mecanismos que tenemos como Estado mexicano, ojo, no es el Ejecutivo, es todo el Estado mexicano, los poderes, los tres poderes, los órdenes de gobierno, también el sector privado y el sector social, ¿qué tenemos para enfrentar crisis imprevistas como la que estamos viviendo? Y se vale pensar en este tipo de mecanismo. Lo que no se vale es lo que estaba planteando y lo que está planteando Morena. Aprovechar la crisis para querer concentrar y quedarse con facultades que no les tocan. Entonces yo creo que bienvenidas estas iniciativas de un consejo económico. Incluso hay iniciativas de una ley de emergencia económica, pero lo que no debemos hacer es tomar decisiones apresuradas y no pensadas que violenten toda nuestra estructura y nuestro andamiaje constitucional porque nos vamos a arrepentir. No queremos concentrar el poder en manos de ninguno. Lo que queremos es que funcionen las cosas. ¿Y sabes qué? Yo te diría lo que más queremos es ver un paquete integral y el concierto de todos los actores nacionales para que podamos enfrentar la crisis que estamos viviendo y la que vamos a vivir que nos tiene bien, bien preocupados y que hoy no hemos visto una sola medida del gobierno en la República que busque preservar el empleo ni cuidar el ingreso de las familias mexicanas ni aliviar esta carga tan grande que tiene el sector productivo y los trabajadores de México. Pues te queremos agradecer mucho, Claudia Rismas y el senador del PRI. Muchísimas gracias. Felicidades nuevamente por este bloque que se llame como se llame. Gracias. Adiós, Claudia. Pues gracias a ustedes. Como les dijimos, el bloque sigue, sigue, sigue y aquí estamos para platicar con ustedes y defender lo que todos queremos que es un México de instituciones. Qué bueno. Gracias. Vamos a un corte. Gracias, Claudia.